A sus 28 años, el licenciado en Derecho con posgrado en Juicios Orales, Materia Civil y Mercantil, Alexis Martín Zamorano, contiende por el Distrito 8 de Cabo San Lucas con el Partido Redes Sociales Progresistas. Este distrito abarca las colonias Quintas California, Las Palmas, Arcoiris, 4 de Marzo, Miranda, entre otras. Apoyar a los jóvenes deportistas y suministrar correctamente los recursos públicos son algunas de sus propuestas. Conócelo. Bueno y hoy estamos también platicando con Alexis Zamorano, él va a contender por el Distrito 8 y él está con la bandera del Partido Redes Sociales Progresistas. Te saludo con gusto, buenas noches Alexis, cuéntanos cómo entras primero a Redes Sociales Progresistas, un partido nuevo, nueva creación. ¿Cómo fue que llegas ahí? ¿Qué tal Armando? Muchísimas gracias por la oportunidad primero que nada. Muy buenas noches a todos. Pues bien, mira, Redes Sociales Progresistas, así como lo mencionaste, es un partido nuevo, nace técnicamente el año pasado. Llegó a mí por parte de un conocido, me invitó primero a que participara, a conocerlos, a saber cuáles eran sus iniciativas, qué ideas traían y al momento de yo estar ahí, sinceramente me enamoré del partido, vi que traía ideas progresistas, como lo dice, cambios verdaderos, iniciativas que de verdad impulsan a la economía local y federal. He vivido desde que llegué a San Lucas en el Distrito 8, me estuve trasladando en diferentes zonas del distrito incluso, y hasta el momento pues sé y conozco cuáles son sus colonias, sus calles, y en cierta forma sé cuáles son las principales problemáticas con las que se está enfrentando y qué se tiene que hacer. Creo en lo personal que es uno de los distritos más grandes, podría iniciar haciendo dos puntos, dos puntos en todo Cabo San Lucas, poniendo como punto principal a Quintas California, que es a la entrada de 4 de marzo, y el otro punto que yo pondría sería en la colonia Las Palmas, que bueno, con el aeropuerto, una pequeña fracción de Lomas, Mesa Colorado, perdón, se va hasta Cabo Fierro, así hasta casi casi a las entradas de San Lucas, que es a unos kilómetros de Migriño, abarca todo esto, o sea, todo lo que... Aparte es una zona con una alta densidad de población, ¿no? Así es, y tenemos dos sectores distintos de población, desgraciadamente, hay una limitación, un cambio de clase social, desgraciadamente, y una diferencia de calidad de vida también. Cuéntanos un poquito también de tu vida, tu trayectoria, qué te dedicas, y por qué esta inquietud de involucrarte en mejorar este distrito en el que vives. Yo soy una persona que le gusta ayudar a las personas toda la vida, me encantó hacerlo, y mi mamá me enseñó siempre a dar la mano, en el servir está una satisfacción que a veces uno no puede explicar. Uno de esos motivos fue porque yo inicié la carrera de Derecho, actualmente soy licenciado en Derecho, cuento con una maestría en Derecho Civil y Mercantil, he trabajado en mi despacho por siete años, que es el despacho de mi madre, y pues derivado de estas acciones, y junto con otras más que muchos amigos me estuvieron diciendo, tú eres líder o me gusta seguir, te traes ideas, deberías de lanzarte como candidato, y siempre fue como que en broma, en broma, pero llegó el momento en el que me invitaron y fue como que vi un camino, un camino en el que se necesitaba estar alguien en el puesto, alguien adecuado, alguien que de verdad, verdaderamente viera por los intereses de todos y no por los suyos mismos. Soy una persona que nunca ha estado metido en una política en otros partidos, y desde ahí parto yo para decir, quiero hacer algo diferente y quiero lograrlo, entonces por ello estoy aquí. Oye, ¿y cómo qué cambiarías y cómo lo cambiarías? ¿Qué es lo que crees que es prioridad? Una de mis propuestas sobre el agua, la propuesta en sí es destinar el presupuesto público a lo que verdaderamente importa. O sea, muchas veces están queriendo construir parques, áreas públicas, cuando está muy bien, yo creo que está perfecto, pero creo que lo que más importa ahorita y que es muy necesario es el agua. Ahora, si tomo esto en cuenta y me voy para Cabo Fierro, que está dentro de mi distrito, allá ni siquiera tienen agua potable, o sea, no tienen alcantarillado ni el saneamiento que se necesita para que llegue el agua. Entonces, si ya uno que con el alcantarillado y el agua potable está batallando, imagínate estas personas que no detienen. Entonces, una de mis propuestas es que se destine el presupuesto público a que llegue todo el alcantarillado y el agua potable a todo mi distrito, y si es posible, a todo el municipio. O sea, que se destine el dinero a lo que principalmente importa, que es que cada persona y cada ciudadano en este municipio tenga agua potable y tenga la calidad de vida que se merece. El tema de los jóvenes que a veces no tienen dónde desfogar su juventud en temas de deportes o entretenimiento, y muchas veces caen en malos pasos. Yo creo que uno de los principales problemas de la seguridad es el personal no preparado y la contratación de personas que ni siquiera están aptas para el cargo. El examen de control para que se les acepte no es eficiente y lo sabemos. Y entrando al tema del deporte, soy una persona deportista de corazón. Toda mi vida he hecho deporte. Practiqué fútbol americano, básquetbol, actualmente practico surf, y hace unos años practiqué artes marciales mixtas, incluso llegué a competir a nivel municipal. Yo considero que es bastante importante el apoyo al deporte, bastante. O sea, si tú me dices que los chavos no tienen dónde hacer deporte, es porque no hay un apoyo verdadero hacia el deporte. O sea, ahí tenemos a deportistas de nivel, de un gran nivel, o sea, te digo, un nivel nacional que pueden destacar mundialmente, pero ¿dónde los tenemos en las calles o en los semáforos boteando, pidiendo apoyo para poder llegar o irse a una competencia a otro estado, incluso a otro país? Es ahí donde también entran unas de mis iniciativas de querer promover el deporte en todos los sentidos, no solo en los deportes que yo he practicado, sino que me refiero en todos los sentidos, ya sea acuáticos, en el surf, skinboarding, o voleibol, básquetbol, fútbol, el soccer, que es el más apoyado, entre comillas, pero que se voltee a ver en todos los ámbitos el deporte. Creo que Cabo San Lucas tiene bastantes prospectos, y no solo Cabo San Lucas, sino el estado completo. Han salido personajes que de verdad ahorita te podría mencionar simplemente tres que han destacado a nivel nacional. Carlos Yacir, alias el Cuba, quedó en primer lugar nacional de Acarrio Bellar desde el fútbol americano. Muy amigo mío, jugamos fútbol americano muchos años, y tuvo que irse a Mexicali porque aquí no había el apoyo para el fútbol americano. Incluso no existe un equipo profesional ni a nivel universitario de fútbol americano competente. Genaro Valdés es una persona que está entrenando artes marciales mixtas, actualmente está en una categoría de profesional, salió de aquí Cabo San Lucas. Yo entrené con él en un momento y créeme que tiene el porte para poder llegar a un nivel mucho más profesional, pero desgraciadamente no encontró el apoyo aquí en el estado. Y tercero, Robin González, que hace unos años se fue para Puebla y quedó en su primer año, quedó como el novato del año y acarreo de pases en fútbol americano. Y estoy hablando de hace como cuatro o cinco años que se tuvo que ir a otro estado por la misma razón de que en el estado no existe el apoyo verdadero a quienes lo merecen. Cuéntanos un poquito de tus primeras experiencias como candidato, qué te dice la gente, cómo lo sientes y qué les dirías aprovechando este espacio. Como es la primera vez que voy como candidato y es la primera vez que estoy en un partido político y aparezco, muchas personas se han acercado a mí y me han dicho, hey, tienes que hacer las cosas así, tienes que ir a los semáforos, tienes que ir a hacer caminatas, empiezas a pintar bardas, empiezas a hacer tus flyers. A mí en lo personal, a mí me molesta ver a la gente en el semáforo tapando las calles cuando no es necesario y es un derroche económico que están haciendo un desfaro, que están usando, porque bien sabemos que el dinero que viene de la publicidad de los partidos políticos es del estado, o sea, viene de nuestros bolsillos. Hasta el momento yo no he hecho nada de eso, no pienso hacerlo. Desgraciadamente se necesita hacer ruido para poder competir, porque no puedo ir contra corriente, pero eso es lo que estoy intentando, quiero hacer las cosas diferentes. Quiero llegar a todas las personas al municipio, o sea, de este municipio, y que me escuchen y que vean que la verdadera y el verdadero cambio está en este momento, señores. O sea, dejemos el trabajo a las personas que de verdad quieren hacerlo y no a las personas que se nota que solo quieren un puesto por la fama o por lo que les va a entregar ese puesto. La última vez que hablé con uno medio me desilusioné, porque, pues bueno, yo llegué bien motivado, bien feliz de decirles, quiero hacer las cosas diferente, quiero cambiar el rumbo del municipio, y si se puede, hasta del país. Iniciar un movimiento, porque esto es un movimiento que es como una cadena de favores. Tú haces un favor y otra persona va a hacerle un favor a otra persona, y es como que algo así quisiera iniciar yo un movimiento social, pero esta persona me desilusionó, me dice, es que no, las cosas no van a ser así, la política no es así, te vas a topar con pared, no vas a avanzar y no vas a llegar a un lado. Es más, si los otros políticos te van a detener porque tú no lo estás haciendo como ellos lo están haciendo. Yo le dije, pues, muchas gracias por el espacio, pero no creo eso, creo que la gente ya está enfadada de todo esto, y la verdad lo que he notado es que ya están hartos, están hartos todos, y lo digo en personal también, yo estoy harto de ver política de todos los años, de política de que, bueno, simplemente nos están vendiendo basura, y al momento de que llegan al cargo, simplemente lo que pasa es que se pierden el piso y se marean. ¿Qué es lo que a ti más te molesta? ¿Qué es lo que realmente te hace enojar, te desagrada de las personas? Lo que más me ha desagrado es cómo usan la influencia en el municipio para ejercer su cargo y ejercer sus propios intereses, o sea, beneficiar sus propios intereses derivados de ese puesto, es lo que más me desagrada. ¿Qué es lo que te anima para seguir adelante y no perder el optimismo? Mi familia, mis amigos, y, pues, técnicamente mi actitud, siempre con actitud positiva, con la mejor esperanza, y siempre creyendo que mi proyecto, porque lo creo, es el mejor que puede existir ahorita en campaña. ¿Algo más que quisieras agregarnos, Alexis? Pues mira, nada más agradecerte a ti, agradecerte a la audiencia, a la señorita, que me dieron la oportunidad de estar aquí, y sí me gustaría nada más invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, en mis redes sociales que aparezco en Facebook, como Alexis Martín Zamorano, ahí pueden dar seguimiento de lo que es mi proyecto, ahí seguiré subiendo videos, y, pues, ahí pueden dar un seguimiento entero de lo que quiero lograr, y ahí iré. Un joven entusiasta que no está maleado por la mala política, y, pues, tiene la aspiración de mejorar su distrito. Pero, finalmente, y ahora sí, final, ¿qué político admiras, o qué personaje admiras, y te gustaría, pues, asemejarte? Mira, algunos me lo critican mucho, pero una figura como presidente que yo admiro muchísimo es a Vladimir Putin, de Rusia. Yo creo que es una persona que se pone por enfrente antes de que él mismo se pone. Su presencia, pero no solo, tú cuando lo ves, no solo es él, sino que es Rusia entero, y tiene la aceptación de su gente, porque lo que está haciendo, lo está haciendo por los intereses de todos. Entonces, yo creo que es una de las figuras que más admiro, la verdad. De hablar, Alexis Zamorano, candidato a ser representante en el Congreso, como diputado del Distrito 8, en Caos San Lucas, por el Partido Redes Sociales Progresistas. Mucha suerte, y estaremos en contacto. Todavía falta algunas semanas. Te deseamos la mejor de las suertes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.